¡Con ustedes el campeón Javier El Prieto! En su regreso a los encordados, el italiano Esquivel buscará hacer una carrera para volver a disputar el título mundial Gallo, por lo cual deberá vencer y convencer ante el coahuilense Ricardo Román. En otros atractivos combates, Gilberto El Flaco González se medirá contra Juan Carlos Pacheco a 8 en ligero, mientras que Arturo Gómez chocará contra Manuel Loquito Valdés, Estrella Valverde con Karen Belmares, Giovanni Zamora ante Jaime Aguilar, Luis Donaldo Prieto Luis Álvarez, Samuel González Jaime Hernández, Gerardo Israel Isaac Villegas, Giovanni Cortés José Rebollar y Ana Laura Martínez Nayeli Verde. Sábado 11 de mayo, 19 horas, Deportivo de los Trabajadores del Metro, Boxeo de Gala, Boxeo de Clase Mundial y Corona, todo con medida. Siempre los mejores eventos.